Ave, ave María, llena, llena eres de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el truco de tu vientre Jesús. Ave, ave María, llena, llena eres de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el truco de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el truco de tu vientre Jesús. El bendito es el fruto, me come entre Jesús, Santa, Santa María, Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, amén. 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 Amén.